está grabando antes de empezar un dato cultural para que un dato inútil el día de hoy el dato inútil cuando recién se lanzó el primer one plus el equipo que tienes que tener una invitación y una joda conseguirlo no se pretendían que la marca bueno el fabricante del one plus se mantuviera en secreto no sabías también que los cargadores tenían el logo de opo se la rifaron no buen trabajo chicos bien oculto no bueno nostalgia tenemos nostalgia hoy porque desde que salió el one plus 3 cuando empecé con las revisiones en el canal he revisado casi todo un plodo menos el 3d porque el 3d es un equipo es el one plus 3 con sombrero nuevo no en este caso un color negro y un nuevo y un procesador que se calentaba más cada que reviso uno de los equipos un one plus para mí es un evento no sorry soy sentimental que puedo hacerlo realmente yo inicié mi canal por one plus no encontré una reseña que me gustara y aquí estamos ahora con más de 20 mil subs y bueno qué bonito qué bonito empezamos advertencia mis reseñas no son cortas como la de tu novio no solamente son largas como la mía así que si tienes déficit de atención y necesitas que el teléfono te lo muestran diferentes tomas transiciones un tipo hablando con él como si fuera un modelo no estás en el mejor lugar no esto es una reseña real de un usuario final el cual soy yo una persona que le gustan los teléfonos que yo adquiero mis teléfonos y no tengo límite de tiempo así que si te molesta la duración lo siento no puedo hacer nada al respecto listos bienvenidos a bonus les habla alex one plus 6 one plus 6 otra one plus me encanta me encanta revisar one plus resumen si no quieres aguantarte mi mi reseña completa buenísimo un buenísimo equipo sin sin muy pocos contras o nulos depende de ti no pero bueno para los que quieren análisis completo arrancamos tengo la versión de ciento veintiocho gigabytes con ocho gigas de ram 8 gb de ram la cual nos mandó deje mid store o dj mi store les dejo en enlace abajo como siempre no si no quieren batallar comprarlo llegan dos días no van a la tienda con el danny se lo piden ya máximo dos días no hay problema te de usualmente les dejo también enlace de girves pero no sé si es porque el dólar subió mucho que está carísimo no arriba de lo que lo vende daniel en dj mi store y esto lo cuenta en 13 mil 800 y en girves en 14 mil y alguno más envío no lo puedo recomendar no aunque me dan comisión si se vende por ahí no lo puedo no lo puedo recomendar por girves ve mejor con dj mi store no empezamos las especs señores las especs para terminar con esto porque las especies son para los nerds están dragón 845 tenemos 8 gb de ram que bonito tenemos 128 gb de almacenamiento que uno que dice post tips no así no se me olvida habemos una pantalla de 6.3 pulgadas son 6.28 pero son 6.3 la verdad con resolución full hd más porque ya saben que son pantallas largas ya saben largas cámaras 16 megapíxeles una cámara dual trasera 16 y 20 megapíxeles y una frontal de 16 no tenemos estabilización óptica que bueno batería de 3 mil 300 a y me salió hasta la primera que tienen son las especs generales en el one plus no que o sea me sobraron post y desde el vídeo pasado post tips y post tips pero tiene son las especs de nada nerds podemos pasar lo que sigue vaya aburridas especs de que se me olvidan las baterías de nadie 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 con una batería así yo creo ya pero bueno bye empezamos en señores como pueden ver las especs son altas o sea la pantalla es una pantalla amoled o optic amoled como le dicen los ridículos de one plus con gogillagla 5 las cámaras tenemos estabilización óptica las especs como pueden ver son de un equipo gama alta no por no decir tope de ga tope tope no eso es eso es publicidad gratis tope de ga buenas especs muy buenas especs como siempre one plus no terminamos con las aburridas especs hablamos del diseño del equipo me gusta tenemos un notch claro que tenemos un notch porque está de moda y la moda y la moda como pueden ver lo tengo oculto con el software y realmente no me ha molestado así no porque lo tengo oculto no lo veo bendito dios a gusto cristal atrás pero no tenemos que alguien alámbrica parece metano pero si no tenemos que en la alámbrica así que esto es completamente para que sea bonito lector de huellas que es como un cuadro ahora no es círculo no sé por qué tenemos nuestras cámaras doble cámara su doble cámara que sobresale un poco salida de audífonos gracias gracias one plus por dejar la salida de audífonos tengo la versión mate no la versión mate parece metal sin embargo es cristal hay una más brillosa pero esta fue la que me gustó no esta fue la que me gustó esta no está lado me gusta no a quien engaño no a quien engañamos espero que un día vamos los lance un equipo color azul me gustaría mucho la verdad pues empezó negros o blancos rojos a lo mucho un azul estaría genial con el con el cristal se vería bastante bastante bonito diseño en lo general no está muy pesado el equipo no está muy grande se siente algo delgado de hecho está el botón de silenciar aquí está pues sí que es un silencio inmediato un pelo después y me gusta a pesar que hay un noche me gusta mucho el diseño porque tiene una barbilla reducida recuerden que la función del nos es dar la mayor cantidad de pantalla sin barbilla no así que habiendo no teniendo teniendo una barbilla aquí abajo no entiendo el noche bueno lo eliminé con el software o te demuestro cómo mostrar cómo lo ponen otra vez me gusta el diseño de todas maneras preferiría que no estuviera esto aquí está me aguanto me lo trago todo mi orgullo y me aguanto no ni modo ni modo en pantalla abrimos full hd plus como le dije ahorita tenemos ese optic amoled buen brillo muy buen brillo yo tengo bajo aquí para que lo puedan ver realmente la pantalla corre suave se ve todo muy bien como pueden ver está jugando mucho no porque voy a hacer un vídeo acerca del gaming en los teléfonos se ve realmente muy bien tengo un tema oscuro como pueden ver para ahorrar batería qué puedo decir no de si tú ves esos análisis súper de gente súper test no como nosotros gente de verdad gente que sabe no como nosotros simples mortales entonces ya sabes las pantallas amoled son diferentes a las ips o lsd ya que cuando hay un color negro en pantalla por ejemplo aquí abajo que lo pueden ver oscuro bueno aquí lo pueden ver el color negro no hay un pixel encendido no toda esa parte de la pantalla está apagada qué pasa con esto pues tus imágenes tienen más contraste resaltan más del negro bla 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 traducido se ve muy bien y esta pantalla se ve muy bien todos los celulares que quieren ser pura pantalla el oneplus es casi pura pantalla y la pantalla se ve bien y es muy importante porque es lo que lo que ves en equipo no es lo que te llama la atención oneplus lo está haciendo muy bien desde oneplus 3 me gusta la pantalla ningún problema buen brillo buen contraste porque es óptico amoled que épico así que te gusta te gusta la pantalla te gusta la pantalla déjame quitar esta basura de aquí bueno vamos a un punto que es muy importante para mí para alegría mejor para ti no es tanto y esto no te va a perjudicar como a mí no y es el audio la manera más profesional que encontré de escribirlo considerando que ya tenemos arriba de 20 mil subs y es debo ser más formal no así que voy a decir que el audio es pues ya no hay más la bocina está bien está bien vamos a poner un vídeo de mi canal para que lo escuchen vamos a quitar el wifi de una vez y lo voy a requerir la cocina lo escucha bien hay wix y nada lo que me wix me me demande ya además además como no se lanza muchos equipos al año la optimización que bonita voz nunca me escucho tanto otro nivel metele gigas y gigas de ram metele gigas y gigas de ram soy yo una manzana ay ales que tonto eres tiene un iphone x ¿no? moviendo una pantalla 2k con 3 gigas de ram y lo mueve muy bien ¿no? problema lo tomo aquí y como pueden ver ya lo tapé ¿no? así que es un problema sostenerlo así ¿sí? ¿lo ven? es una bronca esta señor calcetín el señor calcetín está descansando hoy ¿no? como pueden ver cuando lo tomas aquí es fácil que lo tapes ¿no? esto es normal cuando utilices a ti pues solamente una bocina aquí abajo realmente está bien está alto pero no es nada como para escribir una review completa de lo que bueno es el audio del one plus no lo creo ¿no? realmente cumple les gusta que lo cumplan y es todo ahora la entrada de audífonos es otro gran 2 me ¿no? 2 me tenemos 2 me miren aprecio aprecio que dejen la entrada de audífonos que bueno realmente me gusta mucho que existe ahí pero no sé ¿no? creo que podrían aprender un poco del G aquí y meterle más calidad metérsela meterle más calidad lo siento ¿no? a mí prefiero que mis equipos suenen bien no me gusta el reggaetón no me gusta el trap así que quiero mi música la cual sí tiene instrumentos de verdad quiero que suene bien ¿no? quiero que suene bien y esto pues con los audífonos escucha alto más no escucha muy claro no está mal o sea si no es muy exigente no vas a tener ningún problema digamos que está al nivel de el Galaxy S7 por ahí un 7 de 10 para mí ¿no? le vamos a dar un 7 de 10 6.57 ¿no? le vamos a redondear a 7 no es nada si lo buscas el equipo por el audio este equipo no va a ser para ti ¿no? como es mi caso vamos al desempeño señores desempeño OnePlus siempre ha sido desempeño ¿no? y aquí los tenemos la verdad está genial no encuentro nada nada que a este muchacho lo haga lo haga sudar ¿no? y está genial ah venga como pueden ver todo es una maravilla todo corre muy bien voy a abrir toda la galería ahora aplicaciones juegos la verdad es que deja de muestrame voy a mostrar juegos rápidos Fruit Ninja Fruit Ninja es uno de los mejores juegos que hay para mí ¿no? porque eso es fácil trabaja en las touch screen ¡ah! ¡shit! ahora es un día de ser alto ¿no? ¡ay! lo agarré así y lo tapé vamos a jugar ¡arque! sí, sí, sí ¡mhm! ¡wup! y si lo quito y pongo un juego más pesado como Shadowgun Legends o sea ¿cuál diferencia entre un teléfono gaming y esto no? o sea está genial sí, sí carga carga dicho el teléfono interesante ¿no? me estás jugando con el teléfono no está este calentamiento el cual es muy común en los teléfonos cuando estás jugando ¿no? o sea está muy bien hecho insisto ¿cuál diferencia entre este teléfono y un teléfono gaming ¿no? ninguna no lo diga a nadie toco para continuar cerrar cobrar mi cheque estoy corriendo a 60 cuadros no sé si se puede apreciar ahí lo puse a 60 cuadros para probar la potencia del equipo y lo cumple ¿no? realmente cumple con eso pero digo si quiero volver a mi Fruit Ninja sigue ahí sin ningún problema ¿no? ventajas de esto ¿no? ventajas es que el equipo al tener 8 GB de RAM puede mantener los juegos en la memoria no solo juegos ¿no? también aplicaciones es la parte la parte buena de la RAM y puede estar cambiando no se van a cerrar puede estar trabajando copiando archivos de un email copies y pages etcétera y no va a tener problemas ¿no? el equipo de abrir el tercer juego el cual es Gangster no sé qué el cual supone que es un juego pesado también el equipo no se ha calentado para nada ya está activo ¿cómo se va? muere muere quien quiera eso te pasa por caminar por la calle qué divertido no, qué bárbaro ¿vamos a pasar a Fruit Ninja? ya estamos vamos a pasar a Shadow of the Legends tampoco lo ha cerrado ¿no? ¿ven? esa es la ventaja de los 8 GB de RAM ¿no? no es más porque sí como yo pienso siempre ¿no? que es porque sí o sea señores quien desempeño vamos a apagar un poquito este equipo está muy bien ¿no? no vas a encontrar ningún problema si buscas un teléfono para jugar y aplicaciones pesadas aquí está ¿no? aquí está ¿qué más les podemos dar de desempeño? el lector de huella 1, 2, 3 3 1, 2, 3 siempre en OnePlus han sido muy buenos lector de huella no he tenido ningún problema nunca o sea dedos mojados esto siempre lo he reconocido pero tenemos el reconocimiento facial voy a hacer que me mire ahí y volteé a ver me voy a asomar ya lo voy a por aquí ¿no? lo voy a acercar a mí 1, 2, 3 muy lejos ahí está más cerca facial uy Dios lo vio me vio 1, 2, 3 es así rápido y entre más cerca este de ti voy a acercar más ahora 1, 2, 3 listo aquí 1, 2, 3 muy rápido bloqueo facial facial nunca nunca googlees facial nunca googlees facial por favor mejor googlea blue waffle o o algo así ¿no? desempeño siempre ha sido característica buena de OnePlus y aquí está otra vez ¿no? muy buen desempeño si vas a jugar OnePlus desempeño 10 de 10 y esto tiene que ver mucho con el software en el software tenemos oxigenados estamos en Android 8.1 la cámara personalización de OnePlus siempre ha sido de las mejores muy rápida con una que otra función extra como el shelf que tienen aquí tenemos pantalla ambiente se lo dejo aquí voy a dejar aquí oh me pregunto si tendré alguna notificación y lo levantas y tienes pantalla ambiente ¿no? la puedes activar si gustas muy muy personalizable como pueden ver tengo un tema oscuro también hay un tema claro pantalla 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 tema oscuro vamos a dejarlo oscuro ¿no? el acento lo puedes cambiar con lo que te dé tu gana vamos a hacerlo por ahora Android y pantallas AMOLED siempre voy a tener el tema oscuro ¿eh? siempre no sé por qué no lo utilizan todos ¿qué más puedo mostrar aquí? ah la muesca esa es la anterior ¿no? la muesca o la ceja vamos a activarla ahí está ahí está su su notch horrible no sé por qué le gusta tanto ¿no? pero ahí está ahí está su jodido notch como pueden ver estoy utilizando el teléfono con los botones no con botones de navegación lo desactivé estamos con lo que son eh gestos ¿cómo funcionan los gestos en OnePlus? les explico ¿no? lo más rápido que pueda estoy en Facebook a ver Facebook hola Facebook digamos que entro a este grupo si quiero ir hacia atrás en el lado en la parte inferior izquierda o derecha solo tengo que levantar hacia arriba deslizar y es hacia atrás ¿no? si quiero salir de la aplicación en la parte del medio abajo del medio hacia arriba ¿no? si quiero entrar a los recientes desde abajo hacia arriba lo mantengo y es todo realmente se me ha hecho muy intuitivo no he tenido problemas me gustan los gestos de OnePlus y pues lo estoy usando ¿no? además de que tiene más pantalla y menos riesgo de que se quemen los botones ahí capacitivos ¿no? así que ¿qué les puedo decir? eh pasó algo ¿no? eh OnePlus escucha mucho a sus usuarios tiene unos foros muy activos siempre cuando este equipo llegó eh hace una semana más de una semana tiene problemas con la red 4G de Telcel la soltaba no solo con la red 4G con la Telcel ¿no? o sea la red la tomaba pero se caía y era molesto ¿no? o sea siempre tiene cuando una vez quede el 4G ahí tengo 4G plus ahora ¿no? cuando bajaba la red cuando bajaba de 4G a H a H más no volvía subir nunca tienes que iniciar el teléfono o quitar y volver a poner el modo avión ¿no? es la única manera es un bug muy grande estuvo una semana el OnePlus lo parchó lo parchó de una semana me llegó muy rápido de actualización en menos de la semana estaba corregido eso habla muy muy bien de ellos ¿no? vamos a probar la velocidad porque tengo un speed test no es el mejor pero funciona ¿no? muy bien por ellos que realmente atendieron ese detalle lo arreglaron y estamos trabajando otra vez como pueden ver con 4G 30 40G 90 megas ¿no? muy bien de parte de OnePlus el software rápido buenas funciones me gusta siempre me ha gustado oxígenos ahora este teléfono es de los juegos que le puedes traer a la beta de Android P o sea eso quiere decir que va a llegar rápido a OnePlus muy bien ¿no? habla muy bien de ellos no quiere decir que va a llegar inmediatamente pero quiere decir que vaya muy rápido que a diferencia de otros teléfonos hay veces que nunca llega ¿no? listo terminamos esa parte wow ya hemos 18 minutos ni cuenta me ha dado batería batería tenemos 1300 les dije si me dura todo el día la batería me dura todo el día estamos hablando entre 6 y 7 horas de pantalla 6 y media 7 horas de pantalla pero ¿por qué me da esa cantidad? si están dando cuenta diario les hago un stream directo les hago un video en directo en el cual pongo a cocinar les muestro Juliacán etcétera eso lo hago con la misma carga ¿no? con la misma carga que he tenido el teléfono todo el día llego y hago ese directo ¿no? y la batería da o sea la batería aguanta sigue 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 y no termina hasta la noche eso quiere decir que tiene muy buena batería y si no hiciera eso probablemente me diera más de 7 horas pero ese es mi uso ¿no? quería probarlo con mi uso que es un poco intenso porque estoy jugando porque voy a hacer un video acerca de gaming les va a molestar a muchos estoy siempre viendo fotos estoy en Instagram estoy en YouTube Studio viendo comentarios levanto uso intenso la batería aguanta y la otra parte de One Plus la parte increíble de One Plus es la carga rápida aquí donde otras compañías pudieron aprender ¿no? la carga rápida de One Plus me carga el equipo en una hora una hora o sea en un equipo tienes cargado si se me voy a caer en la mañana si me meto a bañar o sea cada sábado porque la gente tiene que bañarse todos los sábados salgo al baño y ya está en 80 o 90% ¿no? carga rápida es una chulada no se calienta cuando está cargando se lo puedes usar sin ningún problema creo que alguien debería aprender aquí ¿no? a entender cómo se hace cómo se hace muy bien buena batería muy buena carga rápida siempre ha sido One Plus la carga rápida cámara compa cámara compa la cámara creo que nunca ha sido el punto fuerte de One Plus nunca tú lo sabes también si te necesitas en One Plus pero está mejorando mucho el zoom de la cámara funciona no lo utilizo mucho deja de muestro fotos ¿no? el día esa es la comida de hoy delicioso como siempre tengo Instagram bonus tvmx se los dejo en los enlaces me pueden seguir ahí y van a ver las fotos que voy subiendo diario todos los días subo fotos bueno todos los días pero conciendo las pruebas así miren qué bonito qué bonito culiacán sin zoom aquí lo pueden ver aquí pueden ver el zoom funcionando el 2x yo sé que tú quisieras que fuera 3x yo también quisiera que fuera 3x deja de enfocar el micrófono carajo ahí pues bueno sin zoom con zoom realmente no se pierde la calidad se ve bien ¿no? tiene el modo retraso modo retrato en la pantalla trasera y frontal por aquí lo utilicé es una foto interesante ¿no? mi mascota caca o casca como le quiero decir es muy difícil que salga bien en fotos porque tiene mucho detalle muchos colores igual pronto lo logró la está en Instagram si la quieres ver bien y lo hace muy bien ¿no? el modo retrato funciona creo que aquí tomó el modo retrato aquí pueden ver el fondo que está borroso ¿no? cosa genial cámara frontal cámara trasera funciona bien si te gusta ese modo ¿no? puede grabar en 720 creo que en 900 cuadros por segundo o algo así y funciona ¿no? funciona ya la cámara lenta por favor cosa que hace que presume mucho el Galaxy S8 ¿no? S9 perdón aquí lo tienes también cámara lenta 1080 60 cuadros por segundo 4K 80 cuadros por segundo la cámara realmente no tiene ningún pero no creo que esté al nivel de las cámaras más de las mejores cámaras en lo que es contraste y todo eso pero hace muy buen trabajo no va a tener quejas de esta cámara a mí en lo personal me gustó y la usaría para mí sin ningún problema ¿no? yo yo la verdad yo no sé tú pero a mí se me hace bastante buena cámara miren que bonito mis alumnos haciendo como que pelean este tiene un canal de computación este aquí el de negro si lo quieren checar se llama Wikigix ahí pasen a revisarlo bueno la cámara funciona muy bien ya no sé qué me queda más decirles señores el OnePlus 6 es un muy buen equipo con muy pocos peros como les digo para mí el único pero de este equipo sería el audio y en conclusión el OnePlus 6 digamos que tienes el OnePlus 5T realmente no creo que fuera necesario que hicieras el cambio el OnePlus 5T sigue siendo un muy buen equipo también muy buenas specs a buen precio pero si no tienes un OnePlus si buscas un equipo gama alta a buen precio realmente tiene las specs de mejoras specs que un Galaxy S8 por ejemplo aquí está ¿no? tienes toda esa velocidad toda esa potencia para trabajar quieres pasar entre aplicaciones hacer copies y paces de todo el correo sino que no sé si en las aplicaciones tienen los 8 GB de RAM a buen precio ¿qué les puedo decir? lo puedes encontrar otra vez te digo en ¡uh! espérame me pongo esto ahí mejor lo puedes encontrar en deje mi store como pueden ver no me ocupo está muy grande porque soy malo para esto pero aquí ya me ocupo lo puedes encontrar en dige mi store en 13800 la versión de 64 GB de 128 GB con 8 GB de RAM la otra no me acuerdo cuánto vale hablen con él ahí desde Facebook les dejo el enlace abajo ya saben vayan ahí con el Dani y vayan ¿no? ya sabes si te gustan mis videos compártelos siempre comparte les mando unos besitos como tengo post tips aparte de Alex de Bonus TV eso se pegó ahí Alex de Bonus TV gracias por acompañarme como siempre gracias por aguantar estos 20 minutos conmigo gracias por estar suscrito a mi canal se aprecia muchísimo el OnePlus 6 pasa pasa la prueba que tengan buen día